Javier Aroca, que paguen los que más tienen. Este jueves, la ministra de la Hacienda, María Jesús Montero, anunció la creación de un impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. Este tendrá vigencia durante los años 2023 y 2024. Afectará a quien tenga una riqueza neta superior a los 3 millones de euros. Es decir, al 0,1% del total de contribuyentes. Sobre la aplicación de este impuesto a las grandes fortunas, a propuesta del Gobierno, así como sobre la postura y estrategia fiscal de la oposición del PP, ha centrado su reflexión el abogado y antropólogo Javier Aroca. Que no se ha cometido algo que es fundamental en un Estado compuesto como España, que es el sistema de financiación de las comunidades autónomas. Lo que se está haciendo ahora es fontanería fiscal. Arreglo un tubito, pongo un recodo, aquí pongo un poquito de fixo. No, mire usted, esto no. Vamos a arreglar esto de una vez por todas. Y acabemos con la subasta de impuestos. Que, por cierto, bueno, para que nos eviten a nosotros, los que hablamos de esto normalmente, con más o menos reputación y conocimiento, yo me remito. ¿Qué ha dicho Gentiloni? Gentiloni, comisario de fiscalidad y, por cierto, también de fraude fiscal. Que ha dicho, miren ustedes, los impuestos no se pueden bajar de la manera que ustedes están pretendiendo. Me refiero a la oposición. Sí, sí, lo ha dicho el Banco Central Europeo, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Lo ha dicho también el economista jefe del Banco Central. Lo han dicho distintas instituciones europeas y no europeas. Y lo ha dicho hasta el Papa. Pero es que hay algo, si me permitís, por encima de todo eso, si cabe, que es la propia Constitución Española, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y que tienen que pagar más los que más tienen. Y encima estamos en una situación extraordinaria en la que todo el mundo recomienda que se les exija, porque voluntariamente no lo van a hacer, no hay empatía, como les gustaría decir a la señora Rivero, no hay empatía. Hay que obligar a los más ricos a que contribuyan o que ganan más al equilibrio, en el esfuerzo que estamos haciendo todos para salir de la crisis. Fumanal. 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 Fumanal.